Que ahora Yadira tiene una relación con este italiano. Es que les digo que más bien la prensa es la que piensa que hay pleitos o cosas feas. Y entonces ahorita están los dos entre México, Chicago y California. Yadira Carrillo definitivamente se cansó de esperar. Y ahora aplicó la misma que el esposo de Pablo Light. Y ahora anda con un novio italiano. Ella ya se cansó de esperar los resultados del caso de su esposo Juan Collado. Por lo tanto Yadira Carrillo no quiso perder más el tiempo. Pues varios medios de comunicación han dado a conocer que al parecer ella estaría saliendo. Con un joven italiano que es 13 años menor que ella. Tal parece que sí se está convirtiendo en una costumbre. Pues mientras Pablo Light esperaba el veredicto del jurado. Su esposa Ana Araujo también comenzó una relación con otra persona que es un exfutbolista español. Ojalá que en esta ocasión Juan Collado esté al tanto de la situación amorosa de su esposa. En el 2007, en medio de un sinfín de escándalos, Yadira y Juan Collado anunciaron su noviazgo. La pareja no se tardó en presumir su amor en redes sociales, mostrando sus viajes, fiestas e incluso en eventos relacionados con la farándula. Después de tan solo 5 años, ellos decidieron llegar al altar. Obviamente tuvieron una lujosísima boda, a la cual acudieron la crema y nata, como actores y miembros de la política mexicana. Sin embargo, los señalamientos hacia esta pareja nunca pararon. Pues supuestamente Juan Collado y Carrillo empezaron una relación a escondidas, cuando el abogado aún estaba casado con la también actriz Leticia Calderón. A pesar de los dimes y diretes sobre el inicio de su relación y cómo surgió todo esto, en el 2016, Juan Collado y Yadira parecían que tenían un verdadero cuento de hadas, hasta que Juan fue agarrado por las autoridades mexicanas debido a varios actos no legales. Desde ese momento, el abogado ha permanecido en las instalaciones de las autoridades, en espera de que se dicte su futuro. Y aunque en todo momento Yadira ha estado muy al pendiente de su marido, parece que la también actriz ya se cansó de esperarlo. De acuerdo con una persona muy cercana a Yadira, ella al parecer está muy cansada de acudir cada semana a las instalaciones de las autoridades para visitar a su marido Juan Collado. Además de que supuestamente dicen que Juan le sigue pidiendo a Yadira que no trabaje en otra telenovela. Así que ella únicamente se encuentra sentadita, esperando a ver qué va a hacer Juan Collado o no en su futuro. Esta no es la primera vez que una personalidad de la parándula quiere rehacer su vida mientras su marido tiene algunos contratiempos legales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.